Jonathan Cabral, Valdés, Valdés, busca a Afonso, tiene el descuento a Charar, ¡Gol! 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 Atletico tocó mal, lo hizo Echelar, en la pifia finalmente de Salcedo, Echelar, el 3 a 2 y un final vibrante en el Ducó. Preparate para los próximos 5 minutos porque Atlético irá con todo, Echelar aprovechó la peinada de Afonso, la altura del número 9, las dudas en el fondo de Huracán y un final para no perderse nada en el Ducó.